Hola a todos, ya se acerca la Navidad y como todos sabemos son unas fechas muy entrañables donde nos gusta reunirnos o bien con familia o bien con amistades. Para ello os vamos a explicar cómo decorar cuatro mesas diferentes de Navidad. Dos de ellas serán clásicas y dos actuales. Las clásicas serán en tonos dorados y rojos, que son los que conocemos de toda la vida y hemos utilizado, y las actuales en tonos azules y berenjenas. Poco a poco os iremos describiendo cada una en todo detalle y lo iréis viendo cómo lo hemos hecho. Esperamos que os gusten y que podáis sacar muchas ideas. Ahora vamos a hablar de cómo poner una mesa de Navidad, la más clásica va a ser, que combinamos el color rojo que es de toda la vida y lo actualizamos un poco con el rosa y el naranja. Para empezar hemos puesto unos caminos de mesa en una seda bordada, combinando los colores que hemos dicho, el rojo, el rosa y el naranja. La cubertería que hemos utilizado es de acero inoxidable con un adorno haciendo un relieve. Hemos puesto el cuchillo y la cuchara a la derecha y el tenedor a la izquierda. El platito de pan siempre se pone a la izquierda y hemos elegido uno de cristal a juego con el bajo plato de color rojo. Las copas elegidas en esta mesa son altas y estilizadas, de cristal transparente y con un dibujo en forma de estrella, que hace que sean un poco distintas. Y hemos puesto la de vino tinto, agua y champán, ya que en la ocasión siempre se brindan estas fechas. El centro de mesa es un árbol de navidad de color rojo con unos renos apoyados, que éste se retiraría en el momento de servir la comida para que no estorbase. Para terminar la decoración de la mesa, hemos realizado dos centros en dos recipientes altos de color rojo, en los que hemos combinado ramas verdes con vallas rojas y unas bolas en el centro rojo y fucsia. Los hemos puesto en el centro y también se podrían retirar en el momento de que se empiece a comer. ¡Gracias!